Ay, yo apestas, apestas a campo, a hierba. Si ibas a tomar un vuelo, mínimo te hubieras dado un baño. ¿Qué, no me escuchas? ¿No hablas español? ¿O quieres que te hable talanga-langa? Disculpe, disculpe. ¿Me puede traer un poco de agua? Llevo horas pidiendo que me traigan y no me hacen caso. Ay, una disculpa, señorita. Solo nos permiten ofrecer el servicio una vez que despeguen. ¿No sabes quién soy? Nuevamente, señorita, una disculpa, pero no podemos traer nada hasta que el avión despegue. Cuando podamos ofrecer el servicio, con mucho gusto la tienda. Olvídalo. No, 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 no. Creo que te equivocaste de avión. Esta aerolínea es para gente con clase, enojentuza como tú. Perdón, señorita, pero este es mi asiento. Ay, no sé. Ay, yo apestas. Apestas a campo, a hierba. Si ibas a tomar un vuelo, mínimo te hubieras dado un baño. ¿Qué, no me escuchas? ¿No hablas español? ¿O quieres que te hable talangalanga? ¡Señorita, señorita! Sí, dígame. Es que no ve, me sentaron al lado de este señor repugnante. Una mujer de nivel como yo no puede estar secodeando con esta persona. Ninguno de nosotros. Es más, si es posible, baje a este indigente. Lamento mucho la situación, una disculpa. Me parece que todos los asientos están ya ocupados, pero voy a ver qué puedo hacer y veo si hay algún lugar disponible en un momento regreso para solucionar esta situación. No puedo creer que dejen pasar este tipo de personas. Creí que esta aerolínea era de primera clase. No te puedes estar sentado. ¡Ay, no troñes la boca! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Me disculpa, lamento mucho la situación. Tal como le comenté, ya no tenemos asientos disponibles en clase turista, pero hablé con el capitán, le expliqué la vergonzosa situación y me comenta que tenemos un lugar disponible en primera clase. Vaya, hasta que hacen algo bien. Sabía que no me podían dejar al lado de este mugroso. Mi capitán y toda la tripulación están muy apenados, lamentan esta situación y no pueden creer, se les hace de mal gusto e irrespetuoso que alguien tenga que volar a un lado de una persona tan desagradable. Por eso no dudaron en hacer el cambio. ¡Quita ese vejete que no ve que me van a dar el lugar que merezco! No, señorita. Creo que no me ha entendido. Yo no estoy hablando con usted, sino con el caballero. ¿Qué? Así es. Caballero, por favor, ¿me puede acompañar a su nuevo asiento en primera clase? ¿Cómo se nota que son una aerolínea de cuarta? ¿Cómo mandar a esta persona a primera clase en lugar de una mujer de mi nivel? Señorita, le voy a pedir, por favor, que se tranquilice. Pues no me voy a tranquilizar. Exijo hablar de inmediato con el capitán. Mira, señorita, no se preocupe, por favor. ¿Por qué mejor no le da el asiento de la otra clase a la señorita en lugar de a mí y yo me quedo aquí? Incluso me puedo quedar en aquel rincón para no hacer problema. No puedo creer que sigan defendiendo a esta clase de personas. De seguro se robó el boleto de avión y voy a hablar ahora mismo a las autoridades. Pero, ¿mi celular? ¿Mi celular no está? De seguro se lo robó. No, señorita, yo no me robé su celular. Yo no estoy acostumbrado a tomar cosas que son ajenas. De veras. Búsquelo. Sí, mire, señorita, ¿por qué mejor no lo busque? ¿Ya ve? Yo no entiendo cómo defienden lo indefendible. No, señorita, le juro, se lo juro, yo no agarré su celular. Yo no fui. Por favor, créame. Yo solo quiero llegar a mi pueblo con mi familia. ¡Bájelo! Ay, por favor, señor, esto es una mentirosa. Yo vi cómo metió el teléfono en el morral del señor. Mira, grabé todo. La única que se va a salir de este avión es usted. No lo puedo creer. Que sigan defendiéndolo. Sí, sí lo hice. Y lo hice por todos nosotros porque no es posible que nos estemos codeando con personas como esta porque lo corriente se pega. Ay, ya bájese, señora. Voy a subir este video a internet para que todo el mundo vea la clase de persona que es usted. Señorita, usted queda vetada de esta aerolínea. Le voy a pedir, por favor, que salga del avión. Si no quiere que llame a las autoridades para que ellas mismas la saquen. Pues mejor, porque este lugar es repugnante y asqueroso. ¡Quítate! Apestas. Lamento mucho la situación. Ninguna persona debería pasar por algo así. De verdad, lo lamento mucho. Por favor, le ruego que me acompañe a su nuevo lugar. En primera clase. La piedad de la y a las